Vamos a suponer que hacemos una encuesta en este PONES, vamos a suponer que este PONES tiene 50.000 habitantes ¿Vale? Y hay 30.000 mujeres y 20.000 hombres por un PONES, ¿vale? Y queremos hacer una encuesta sobre si le gusta al alcalde o no ¿Te gusta al alcalde o no te gusta al alcalde? ¿Sí o no? Tampoco vamos a ir mucho más lejos Entonces Si tú quieres sacar un poquito más de información y saber si le gusta más a las mujeres o a los hombres En la encuesta no puede coger a la gente al azar Porque a lo mejor coge una muestra de 1.000 personas y los 1.000 te salen mujeres Entonces ya la encuesta no es significativa porque sabe si le gusta a las mujeres o no, pero no a los hombres Entonces para que esté repartida la muestra Vamos a coger esto en la población Vamos a coger una muestra De 1.000 personas No le vamos a preguntar a todos, vamos a ir por la calle y le vamos a preguntar a 1.000 Pero vamos a decidir a cuánto le tenemos que preguntar de cada uno Para que la encuesta salga chula Entonces si la distribución de la población es así ¿A cuántos hombres y a cuántas mujeres le tenemos que preguntar? ¿Vale? Muestra ¿El qué? Pumpkin Entonces ¿Cómo debería hacer la muestra para que estuviera compensado? O sea, tenga la misma proporción de hombres que de mujeres Lo podría hacer con una regla de 3 Pero con una regla de 3 es muy cutre O sea, si hay 30.000 mujeres De 50.000 personas que hay en este poner Si quiero coger una muestra de 1.000 personas Pues tendré que coger a X mujeres Sería 1.000 Por 30.000 Partido de 50.000 Y eso daría que tengo que coger a 600 mujeres ¿Vale? Pero eso no es así O sea, se hace así Tú coges Mujeres Para saber la cantidad de mujeres que quieres en la muestra Lo que haces es dividir El total de mujeres que hay 30.000 Entre el total de personas 50.000 Y lo multiplica por el tamaño de la muestra Que es 1.000 ¿Vale? Y te da pues 600 personas Digo 600 mujeres Y para saber la cantidad de hombres Pues si hay 20.000 hombres En este poner De 50.000 personas en total Pues lo multiplicas por el tamaño de la muestra Y te da que en la muestra que hagas Tienes que coger a 400 hombres Entonces eso está estratificado Y el estrato que hemos usado Es el sexo Pues 600 mujeres Y 400 hombres ¿Vale? Vale Pues ahora en el problema este de selectividad No te dan el tamaño de la muestra Lo tienes que calcular tú A ver cómo lo hacemos Dice En una población de 6.000 personas Se dividen en 3 estratos 1.000 Ose Luis va a una discoteca Y ahí se esmirtía 1.000 Son pelirrojas 3.500 Son morenas Y 1.500 Son rubias Y ahora me dicen En esa población se ha realizado Un muestro estratificado Con afiación proporcional En la que se han elegido al azar 15 personas del tercer estrato O sea que me están diciendo Que la muestra De rubias Es 15 Y lo que me piden Es el tamaño de la muestra ¿Vale? Entonces como yo sé Que 1.500 Entre 6.000 Por el tamaño de la muestra Tiene que ser 15 Despejo la X Y ya está Porque me piden el tamaño de la muestra Antes lo que he hecho es dividir El total de rubias Entre el total de personas Por el tamaño de la muestra Me dice el número de rubias Que tengo que coger Y aquí me piden el tamaño de la muestra Entonces el tamaño de la muestra sería 6.000 Por 15 Partido de 1.500 O sea 60 personas Para mi harén personal Porque yo quiero el harén Repartido ¿Vale? Que haya la misma proporción Que en la discoteca Ya ya lo he elegido Y ya una vez que sabes El tamaño de la muestra Puede calcular El número de pelis rojas Que sería Hay 1.000 pelis rojas De 6.000 Que hay en la discoteca Pues si la muestra es de 60 Tendré que coger ¿Cuántas pelis rojas? 10, ¿no? 10 pelis rojas Y para saber el número de morena Pues si hay 3.500 morenas De 6.000 Y la muestra es de 60 Tendré que coger 35 morenas 35 morenas Más 10 45 Más 15 60 Pues 60 Para mi harén Y me falta nada más Que coger un par de eunucos ¿Sabes lo que es un eunuco? ¿No? Un eunuco En los arenes Claro, tenían que estar guardados Por si entraba alguien a robarla O a matarla O a lo que sea Entonces el rey El sultán O el que fuera Cogía a dos tíos Le cortaba los huevos Y los ponía en la puerta Los tíos que cuidaban a las tíos Obviamente no podían ser hombres Porque si no las tíos Se volvían locas Se senta a ti allí Sin un hombre Que es uno nada más Que es rey Que cada noche elegía una Pues entonces a los tíos Que las cuidaban Les cortaban los eunuco Y hablaban así ¿Y yo soy eunuco? Sí, bueno Cuando te cortan los huevecillos Se te queda la voz así ¡Gracias!